Un 22 de marzo de 1897 fue fundado el municipio de Delicias de Concepción. Las autoridades de esta vía, denominada el Pueblo de la Amistad, ya se preparan para celebrar su 117 aniversario. 22 de marzo de 1897 fue fundado el municipio de Delicias de Concepción, a gestión del señor José Paz Cruz, quien era originario de Cacao Pera. Anteriormente aquí se le conocía como Valle de las Delicias. Pero luego surge el nombre Delicias de Concepción por la patrona del lugar, que es la Virgen de Concepción, y Delicias por la frescura del clima. Para conformar el municipio de Delicias de Concepción, se tuvo que quitarle un pedazo de territorio a Ocicala, otro a Cacao Pera y otro a Yolaiquín, en la cual se va a repartir lo tradicional, Chucó, Pan con Café. Luego a las 8 de la mañana va a haber un desfile, el cual va a venir desde la escuela, con todos los centros educativos del municipio, y se van a exhibir pancartas de acuerdo al motivo de esta fiesta. Luego a las 9 de la mañana inicia el acto cultural, en el cual se va a estar dando lectura al acta de fundación del pueblo, y presentaciones artísticas. Posteriormente a eso de las 11 van a haber degustaciones de platos típicos, como decir pinol, pozol, tamales pisque, entre otros. También van a haber concursos para los jóvenes. Cada cacerío va a tener su stand donde va a representar lo que produce. La jornada de la tarde inicia a las 3, ahí vamos a tener música de chanchona, porque vamos a presentar los grupos musicales de aquí del lugar. La Villa de Delicias de Concepción se caracteriza por ser la cuna de la elaboración de las hamacas. Artesanías como estas y otras que ahí se elaboran, estarán en exhibición el día de mañana. Se sabe que aquí, con respecto a las artesanías, se hicieron ollas, se hacían ollas de barro. Luego también lo del petate de tule, que por cierto, toda esa mañana va a haber una demostración. Y luego en el 1977 llegan las artesanías de las hamacas. Esto fue traído desde Santa Ana por un señor que se llama Aristides Pineda, que ahorita, por cierto, este señor vive en Honduras. Él trajo las artesanías de acá y el instructor que empezó a enseñar este oficio fue don Francisco Díaz, que gracias a Dios ahí lo tenemos presente y que también mañana le vamos a dar un reconocimiento. En el marco de esta celebración, el sábado también se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. La celebración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una serie de actividades todo el sábado y aprovechar acá para hacer la invitación a todas las mujeres para que se den cita el día sábado en la Casa Comunal de las 8 y 30 de la mañana en adelante. Va a haber temáticas sobre igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. También sobre los cuidados que puede tener la mujer en edad reproductiva. Rifas, presentaciones artísticas, terminando con el almuerzo. Todo eso va a ser en el marco siempre de la celebración del Día Internacional de la Mujer y que es una jornada que estamos haciendo en coordinación con la Alcaldía siempre también con la celebración del aniversario de haber fundado nuestro pueblo de Delicias de Concepción. La Casa de la Cultura de Delicias de Concepción y la Alcaldía Municipal reiteran la invitación a los morazánicos para que asistan a la serie de actividades artísticas, culturales y recreativas que han preparado para celebrar a lo grande el 117 aniversario de fundación de la Villa de Delicias de Concepción y además disfruten de una variedad de platillos típicos que estarán disponibles. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.